En esta hora de quietud Yo me postro ante ti Creo en tus promesas de ser fiel Yo no logro entender Cuán perfecto quiero ser Aprender a moviar en tu En tu presencia, oh Dios 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 Él nos hará a ti y a mí Cuando oras al Señor Oye nuestra petición Pues mi amor nos daré En tu presencia, oh Dios 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 Amén, amén.